¿Qué tal amigos de Moralfa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy importante porque resulta que me acabo de enterar que he lanzado mi primera estafa Sí, sí, tal cual como lo estás oyendo y yo sin saberlo Impresionante, ¿verdad? Bueno, quiero dar en primer lugar gracias a todos aquellos que me habéis reportado este hecho desde hace varias horas estoy recibiendo varios mensajes, sobre todo por Instagram a través de los cuales me estáis informando de que esto ocurre, de que esto se está saliendo como anuncio y en cuanto lo he visto y lo he comprobado hay que hacer este vídeo lo más rápido posible para que por el amor de Dios no caigáis en esto fue justamente hace un par de días cuando esta estafa se activó por lo visto y desde entonces me la habéis reportado insisto, lo he comprobado, lo he chequeado y sin comentarios esto quiero empezar diciendo que seguramente se deba al hecho de que he comentado que voy a hacer una formación y bueno, pues hay gente que está pendiente de lo que uno dice para intentar sacar chicos, esto que vais a ver no es nada de la formación que estoy haciendo en absoluto, para nada es sencillamente una estafa están usando mi imagen y me han modificado ahora lo vais a ver para estafar así que no caigáis aquí dicho esto, echemos un vistazo a qué es lo que ha pasado porque de verdad vais a flipar el caso es que me está llegando el enlace a esta publicación en Facebook que madre mía con Facebook sin comentarios el tema es que, bueno ya dejé ayer un comentario por si alguien entra nuevo y tal esta es mi cuenta por cierto esta sí que es mi cuenta oficial el caso es que ha aparecido este anuncio el cual está en la cuenta de minador de cripto bueno ya empezamos rarete vamos a escuchar qué es lo que dice este anuncio y enseguida vas a entender dónde está la estafa cómo compré un Lamborghini es increíble pero te cuento cómo lo hice durante los últimos seis meses he estado usando un software sí, me han clonado la voz utilizando inteligencia artificial y han utilizado el vídeo del Lambo de la presentación para apoyar la idea de que me he comprado un Lamborghini utilizando este software he estado usando un software de minería que busca carteras olvidadas acabo de comprar una suscripción de mi amigo a este software ejecutarlo y esperar todos los días este software encuentra carteras con dinero si quieres saber más solo tienes que deslizar hacia arriba completamente falso no he comprado ningún software de este estilo esto es una estafa no opero en el sector cripto comprando software recuperadores de no sé qué de minería ay Dios mío espero por el amor de Dios que nadie caiga en esta estafa no sé qué habrá detrás si el hecho de que compres un supuesto software y te metan malware no sé si compres un supuesto software y se queden con el dinero no lo sé pero lo que sí que sé es que esto no lo he grabado yo que este no soy yo de hecho si lo escuchas bien se puede apreciar como es inteligencia artificial lo que están usando para modificar mi voz y puedes comprobar que este vídeo es el vídeo de mi canal principal en el cual enseñé el Lambo a partir de ahora chavales este tipo de cosas van a empezar a pasar sobre todo cuando lance la formación vais a ver que de repente van a aparecer más estafas van a aparecer más supuestos anuncios en los que supuestamente soy yo para intentar sacaros el dinero no caigáis en esto por el amor de Dios de hecho ya lo digo y lanzo este mensaje oficial aquí el alfa de verdad en su canal verificado yo alfa lo único que va a existir de conocimiento que voy a compartir de estrategias o de no sé maneras de operar que tengo lo único que va a existir es mi formación cuando salga fuera de eso no hay nada no sé si en un futuro lo habrá si lo hay os informaré pero a día de hoy no existe nada cuando publico este vídeo el día 14 de enero de 2024 no existe nada y lo único que hay es la creación de esa formación que aún no ha salido como ya he comentado va a llevar bastantes meses de desarrollo y de trabajo llevo ya varios llevo ya desde octubre haciéndola y seguramente pues salga hacia el mes de mayo o el mes de junio quién sabe o sea aún falta tiempo aún no ha salido aún no es público y eso es lo único que va a haber lo único no hay nada más así que por favor todo este tipo de anuncios que sí o sí os van a ir saliendo que sí o sí van a seguir creando no caigáis en nada en nada por favor os van a robar seguramente os metan malware no me he comprado un lambo usando este software de minería en absoluto o sea el lambo no me lo compré por esto e insisto a partir de ahora que ya es público que siendo la formación al igual que se están acercando perfiles del sector para hablarme conocerme y tal lo cual me parece genial pues también vendrá toda esta parte mala de este sector al final es lo que hay todo tiene su parte buena su parte mala y esta es la parte mala espero que el mensaje haya quedado claro espero que hayáis entendido primero que no soy yo y que no caigáis aquí y que estéis ya alerta que estéis alerta con el hecho de que a partir de ahora esto va a ocurrir con más frecuencia y cuando salga la formación aún más de hecho seguramente hay que lanzar un prebit haya gente cronando la web de la formación habrá gente diciéndote que puedes acceder a la formación porque lo han conseguido yo que sé hackear o cualquier historia todo es mentira eso no va a pasar eso no va a ocurrir no voy a clonar las webs ni nada o sea va a ser gente que va a aprovechar esto para estafaros así que por favor no caigáis ya haré pública la web a través de la cual se podrá acceder a la formación ya será todo público y oficial cuando llegue el momento pero ya os aviso porque es que esto ocurre clonan webs y se crean cuentas de Instagram o de Facebook haciéndose pasar por la formación en cuestión te contactan como si fuese yo para que compres la formación desde ahí con un descuento de no sé qué es mentira ya lo he dicho el descuento será inicial para aquellos que confiéis en la formación desde un principio que seáis fans por así decirlo y que aún no habiendo reviews del conocimiento pues que digáis ostras yo me fío de alfa quiero entrar en la formación desde el principio bueno pues mi manera de poder digamos agradecer eso de alguna forma es sencillamente metiendo un descuento super bestia que fue lo que prometí y lo voy a hacer pero ya está habrá un descuento inicial muy grande inicial de unos poquitos días si no unas horas un fin de semana o como mucho una semana luego ya ni descuentos ni nada lo dije no voy a meter ningún descuento jamás en la formación tendrá el precio que va a tener que ya os diré cuál es y no habrá nunca un descuento no habrá ofertas no habrá promociones no va a existir el conocimiento es hiper valioso y ya con el precio que va a tener va a ser súper barato vamos a decir para lo que incluye entonces por favor no caigáis ya me tocará rehacer este vídeo en un futuro seguramente pero de momento lo dejo aquí claro espero que os haya entendido el mensaje solo la formación mía oficial será el conocimiento que comparta y las estrategias que he seguido que ha funcionado y las que no también las compartiré para que lo sepáis y no caigáis en los mismos errores que yo he podido cometer así que dicho esto de nuevo gracias por informarme de esta estafa espero que haya quedado claro el mensaje y si veis más estafas de este estilo que en función profundice más en ese sector de la creación de contenido pues más estafas de estas saldrán así que si me las reportáis las podremos cubrir aquí en el canal y si no pues estáos atentos porque insisto no seré yo no caigáis por favor poco más gracias por escucharme fuerte abrazo y estamos de vuelta mañana mismo aquí en este canal con más contenido hasta la próxima chao chao chao